Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos. De igual manera, un gran agradecimiento por sus superchats a Fernando Quiroz, Frina Elucho, Bran Dooms, Matías L. Rodríguez, Lion Skyle y Leonard. Su apoyo hace que este canal se llegue adelante. Si tú también quieres apoyar el canal de tu tío El Batzi, además de tu comentario y tu like, recuerda que también puedes suscribirte a los miembros del canal desde 20 pesitos, o, si así lo prefieres, hacer un donativo por parte de Paypal, que te dejaré el link abajo en la descripción. Espero que disfruten la siguiente narración. Lola inhaló profundamente y agitó los ojos mientras el humo se deslizaba por su garganta. El filtro del malboro quedó abollado por sus dedos índice y medio mientras lo apretaba para mantenerlo dentro de su mano hasta que pudiera dejar de temblar. No importaba cuántas veces se escupiera o se enjuagara la boca, no podía quitarse el escosor del vómito. Cubrió el interior como si fuera piel muerta. Todavía sentía la violencia del arma en su mano. No podía quitársela de encima. La mano colgaba inerte a su costado y ni siquiera podía mirarla. Era la primera vez que ella alguna vez disparó un buen arma contra cualquiera. Muchos oficiales pasan toda su carrera sin hacerlo nunca y aquí estaba ella un mes después, con una muesca en su cinturón. La escena se repetía una y otra vez en su mente y sin importar lo que hiciera no podía detenerla. Incluso, invitó al recuerdo de su padre pero él no apareció. Vio al oficial tendido debajo del hombre gordo con la boca junto con las encías, dientes y lenguas, ensangrentada. Arremolinándose en el aire como un tentáculo. Sus extremidades agitaban, la goma de sus zapatos y sus dedos húmedos chirreaban contra el suelo. Viola bala entrar en el pecho del gordo justo entre las tetas. Ondas bailaron sobre el cuerpo lloroso. Todavía alcanzó a Lola con las esposas colgando de su muñeca, justo antes de colapsar. Justo antes de que su cerebro le dijera al resto de que él estaba muerto, miró a Lola, una mirada que decía ¿Cómo pudiste hacerme esto? Sabes que esto no es mi culpa. Luego cayó hacia atrás, golpeando contra el suelo como un trozo de carne. La mitad inferior de su cuerpo aterrizó sobre el estómago del oficial y le quitó el aire. Los dientes del oficial que luchaba chocaron mientras gorboteaba y se ahogaba con su propia sangre. Lola simplemente se quedó allí y se quedó mirando. Sus compañeros oficiales le dieron unas palmaditas en la espalda y la felicitaron como si dispararle al tipo por una especie de iniciación para novatos. Pero era su culpa. No debió de haberle quitado a las esposas. Mientras otros oficiales luchaban por quitar el peso ahora muerto del hombre del oficial sin labios, un estruendo profundo los hizo retroceder uno o dos pasos. Las entrañas del muerto, seguramente a punto de explotar con toda la comida apretujada en su estómago, se soltaron. Los pantalones del hombre quizá habían caído hasta la mitad de su trasero. Y una mierda espesa y fundida se derramó y roció más allá de la línea del cinturón y sobre el oficial que se retorcía debajo. Un líquido marrón pintó sus encías expuestas. Fueron necesarios casi todos en la estación para sacar a ese gran hijo de puta, mientras su compañero oficial gritaba horrorosamente. Lola podía oír sus gritos incluso cuando la ambulancia se los llevaba. Lola se sacudió el escarofrío de su columna y usó la colilla humeante de su cigarrillo para encender otro. La interrogaron. Claro que tuvo que declarar. Pero su supervisor le dijo que se fuera a casa, que terminarían mañana. Lloró durante toda la terrible experiencia y solo ahora, con el suave humo del cigarrillo inflando sus pulmones, se pudo sentir a gusto. Lo único en lo que podía pensar era en una ducha caliente. Sonrió e imaginó el agua hirviendo quemando el hedor del día. Pero aún no podía hacer funcionar las piernas. Simplemente se apoyaba contra la pared de ladrillos de la estación, aspirando bocanadas tras bocanadas de humo. Todavía necesitaba golpear. Pero no tenía prisa por volver a entrar. El olor a mierda flotaba allí como una densa niebla. Las puertas abrieron, e incluso sin volverse para ver quién era, supo que era Jennings. Su respiración dificultosa y gruñidos de esfuerzo mientras caminaba con su gordo trasero por la entrada anunciaban su llegada. Podía oír su lengua chasquear mientras se pegaba y despejaba el paladar. —¡Hola, tiradora! —dijo, golpeándole el brazo mientras pasaba arrastrando los pies para mirarla. —¿Qué tal si comemos algo, eh? —Estás bromeando. Casi le metió el cigarrillo en el ojo hundido. —Oye, me muero de hambre. Pensé que sería amable extenderte una invitación. Se masajeó el estómago y tragó un bocán de saliva. —¿Eso es lo único que siempre quieres hacer? ¿Comer? —¿En serio me pones jodidamente enferma? —dijo Lola mientras apagaba su cigarrillo. —Y me hubiera venido un poco de ayuda. —Estoy demasiado ocupada metiendo comida china en ese agujero de tu gorda cabeza. A pesar de que su rostro ardía de vergüenza por sus duras palabras, se sintió muy bien. Sentir las catapultarse de sus labios. Mantuvo la mirada dura mientras levantaba la vista del cigarrillo aplastado y miraba el rostro de Jennings, pero a su superior ni siquiera reconoció el insulto. Sus ojos se habían quedado en blanco. Los labios colgaban de su rostro y brillaban con saliva. El ruido de su estómago sonó como un semiremolque pasando. —¿Jennings? —Tengo hambre. Lola se giró cuando escuchó el raspar de unos zapatos contra la acera. Pasó un hombre, ojendo la pantalla de su teléfono celular y con un sándwich en la otra mano, con carne aleteo entre el pan mientras caminaba. Y sin apartar la vista de su teléfono, le dio un mordisco. Jennings gruñó y se pasó la lengua por sus labios rosados y recortetes. Su cabeza giró y sus ojos permanecieron fijos en el hombre mientras pasaba. Sin decir otra palabra, Lola siguió al hombre por la acera. El hombre de los sándwiches no tenía idea de lo que estaban persiguiendo, y Lola tuvo destellos de un hombre gordo en el restaurante, desollando la carne de la pierna de la mujer con los dientes. Intentó no dejar volar su imaginación y se pasó los dedos por el cabello. Las uñas raspando su cuero cabelludo se sintieron bien. Sus párpados se cerraron y dejó que su peso se hundiera contra la pared de latrillos detrás de ella. ¿Qué diablos estaba pasando aquí? Un bastardo loco y gordo corriendo como loco en un buffet libre. Ella podía entender eso, pero un restaurante repleto de monstruos de la obesidad, demasiado fascinados por la comida en sus platos como para que siquiera pudieran reconocer un acto de canibalismo sucediendo justo al lado de ellos, cada uno de ellos con esa mirada de que no pasara anar en el piso de arriba. Era demasiado extraño para ser una coincidencia. Y la mujer, ajena al dolor de la pierna, a los litros de sangre que estaba perdiendo, más preocupada por meterse más comida en la garganta. Y ahora su propia pareja. Desde que lo conocía siempre había sido un imbécil, pero ahora tenía esa mirada. Estaba genuinamente preocupada por el hombre del sándwich. ¿Tiene dinero? Nos morimos de abro oficial. Lola abrió los ojos, esperando a un transeúte demacrado con ropa hecha jirones, bello facial enmarañado y tal vez un olor apodrido. Pero cuando vio lo que tenía delante, rogó la frente y se enderezó. Se sentía como si estuviera atrapado en una novela de Stephen King o algo por el estilo. Una familia de cuatro vestía bastante bien, como cualquier familia de clase media, pero gorda. Cada uno de ellos. Además de lo que parecían manchas de salsa de algún tipo en su ropa, parecían demasiado limpios. No habían estado viviendo en la calle. Lo supo de inmediato. Pero el anhelo en sus ojos, la desesperanza en sus rostros, era como los demás. Su mano, la asesina, fue instintivamente hacia su pistolera, pero no encontró nada. El arma era ahora evidencia y ella quedaba indefensa si esta familia decidía que parecía un pollo para cenar. Luego, cuando su cerebro se ralentizó y su glándula suprarrenal se calmó, se sintió un poco idiota. Un hombre y una mujer corpulentos con sus dos hijos. Hijo de puta, ¿terminará algún día este día? —Señor, ¿necesita ayuda? La mujer dio un paso adelante. —Por favor, necesitamos dinero, tenemos que comer. El resto de la familia sintió. Los ojos de los niños escanearon el suelo. Lola supuso que buscaban monedas caídas, pero se lamieron los labios. Podía oír sus estómagos como tormentas lejanas. El chico se agachó y tomó de la calle una cartera de cuero negro. Los ojos de las familias se abrieron y rodieron al niño mientras lo buscaba, pero no encontraron nada que valiera la pena y la tiraron. Suspiraron juntos. —¿Por qué no los llevo a casa, eh? Di un paso adelante y puso una mano suave en la espalda de la niña. Esta giró con la boca abierta y los dientes al descubierto. Lola retiró la mano y miró fijamente a la niña asombrada. Luego la niña volvió a buscar en la calle. —No necesitamos volver a casa. Lo que queremos es el buffet. Lo necesitamos —dijo. La familia sintió. —¿Qué dijiste? —El buffet. Se nos acabó el tiempo. Nos quedamos sin dinero. Y estamos sufriendo. —¿Puede ayudarnos? —dijo el chico. —Yo, ah... Yo no tengo dinero. Ustedes deberían irse a casa. Sus ojos iban de persona en persona y el nudo en su pecho se apretó. Contuvo la respiración mientras veía a la familia hundirse en decepción. Siguieron avanzando, haciendo rebotar sus cuerpos bulbosos calle abajo, buscando juntos el suelo. Nadie habló entre sí. Se detuvieron a solo una cuadra de distancia frente a una pareja que caminaba por la acera. A quienes le suplicaran. Dinero. Jesucristo. Lola salió a la calle y agarró la billetera. La abrió y al principio no reconoció el hermoso rostro que aparecía en el permiso de conducir. El tipo de rostro que haría sonrojar a cualquier mujer y contener el aliento. Fueron los ojos los que lo delataron. La billetera debía decaerse de sus pantalones cuando ella lo sacó del auto. El hombre había dicho algo sobre su esposa y ahora lo recordaba. Cuando la furia animal se desvaneció de sus ojos y fue un mano solo durante esos pocos minutos. Pareció recordar algo que lo heló hasta la médula. Quería que Lola lo ayudara. ¿Qué pasa si está herida? ¿Qué pasa si ella está muerta? Lola no sabía cuál prefería. Si estuviera viva, Lola tendría que explicarle a la mujer que mataron a su marido, que había estado masticando gente y que Lola tuvo que meterle un tiro. Pero ella sabía que la mujer no sería más que huesos despojados y ropa ensangrentada. La sangre congelada que cubría el rostro y la ropa del hombre ahora tenían sentido. Sacó el permiso, se lo guardó en el bolsillo y arrojó la cartera a la papelera que tenía al lado. Sintí que se lo debía al hombre cuyo cuerpo yacía frío y sin vida en la morgue. Por mucho que sintiera que lo necesitaba, esa ducha iba a tener que esperar. Con sabor a fresas Juan caminó penosamente por la acera con las bolsas de comestibles balanceándose sus gozados. Fue bueno que el departamento de Manuel estuviera a solo unas cuadras del restaurante. De lo contrario, Juan se habría perdido. La tarjeta telefónica le estaba haciendo un agujero en el bolsillo y no podía esperar a escuchar las voces de su familia, aunque sabía que tendría que comunicarse con su suegra para llegar a ellos. A él no le importaba. Podía insultarlo con todos los nombres posibles, podía insultarlo hasta que le sangraran las orejas. Porque mientras escuchara la dulce voz de su esposa y el chillido de la voz inocente de su hija, todo estaría bien. Había comprado mucha comida para él y Manuel. Decidió hacer enchiladas verdes, su favorita personal. La lista de compras consistía en cuatro pechugas de pollo, medio kilo de tomatillos, dos cebollas blancas, cinco chiles serranos, dos dientes de ajo, un manojo de cilantro y una docena de tortillas de maíz. También compró una caja de pacífico para demostrarle a Manuel que lamentaba lo sucedido. Juan esperaba que su primo entendiera que necesitaba el trabajo y que la situación estaba fuera de su control. Y ya había decidido que le daría a Manuel un poco de dinero aquí y allá que de todos modos le debía. Juan estaba emocionado de mostrarle a Manuel lo que había traído para la cena. Esperaba que pudiera deleitarse con algo de comida real, no con la porquería de cerdo que Manuel había estado comiendo, y beber un poco mientras recordaban su infancia juntos. Siempre como los mejores amigos, siempre cuidándose el uno al otro. Juan necesitaba a Manuel. Que éste entendiera que nada de lo que pasó el día de hoy había sido personal. Que si tuviera opción, Juan le habría escupido al ojo al señor Chang. Mientras caminaba por el estacionamiento, una chica mexicana que parecía lo suficientemente delgada como para hurgarse los dientes, se le acercó. Con los pezones duros que se sumaban contra su camiseta andrajosa. Ella sonrió y reveló una raya roja de lápiz de vial en sus dientes frontales, que tenían la forma y el color de las pasas. ¿Qué pasó, güey? Se mordió el labio inferior. Se agarró la entrepierna y presionó su cuerpo huesudo contra Juan. Era obvio que en realidad no hablaba español con fluidez. —Te la chuparé por veinte dólares. Juan arrugó la frente y siguió caminando. —Bueno, está bien, por diez. Caminó hasta la puerta del apartamento. Dejó la compra en el suelo, pero se detuvo antes de rodear el pomo de la puerta con los dedos. Se oían voces desde el interior. Gruñidos y gemidos. La escena del buffet pasó por su mente. El gordo mordió la pierna de la mujer como si fuera jamón. El restaurante lleno de gente comiendo sin parar. —Manuel y al resto del personal mientras se atiburraban en la cocina. Juan cerró los ojos con fuerza, dijo una oración rápida y silenciosamente y luego abrió la puerta hacia adentro. Una mujer gritó. Juan saltó y gritó también. Manuel estaba detrás de una chica blanca y flaca vistiendo su polla marrón con tanta violencia que Juan se sorprendió de que la punta no saliera de su boca. Manuel miró a Juan mientras bombeaba y sonría levemente. Él nunca disminuyó la velocidad. La chica parecía sorprendida como si estuviera momentáneamente vergonzada, pero cuando Manuel embistió contra ella, volvió a sus gruñidos y gemidos. Sus costillas presionaban contra su piel pálida y marcas de huellas corrían por sus brazos como tatuajes. Juan se quedó allí congelado. No sabía qué esperaba encontrar para cuando entrara al apartamento. Y una parte de él estaba feliz de que Manuel estuviera encontrando la alegría en algún momento. Especialmente después de perder su trabajo. Un trabajo que mantuvo durante más de un año y que perdió el mismo día que empezó Juan. Pero la mirada en los ojos de Manuel, esa misma mirada animal que tenía antes, la sonrisa le partió el rostro como una herida superficial. Juan dejó la compra y cerró la puerta. Quería meter la comida en el refrigerador para que no se arruinara, pero no podía salir de ese departamento lo suficientemente rápido. Las sirenas de la policía y las discusiones distantes retumbaban en el aire mientras Juan miraba hacia el estacionamiento. No puedo traer a mi familia aquí, pensó. En serio se merecen algo mejor. Ahorraría suficiente dinero para conseguirles una casa en algún barrio agradable donde su hija tuviera una oportunidad. Vuelve a cruzar el aparcamiento y pasó junto a la chica mexicana con las dos picaduras de hormiga en lugar de tetas y la boca de 10 dólares. Se agachó frente a un arbusto, un arroyo amarillo goteando entre sus patas de rana. Cuando vio a Juan, una sonrisa tensó su rostro. Juan aceleró el paso. Regresó a la tienda de la esquina donde había comprado la compra y la tarjeta telefónica. Un teléfono público erigido en hormigón, cubierto de grafitis. Un hombre negro demacrado estaba sentado acurrucado detrás del contenedor de basura, el blanco de sus ojos como luces de neón. Su cuerpo tembló y sonrió mientras se llevaba la pipa de vidrio a los labios. Juan le dio la espalda. Se apoyó en el teléfono público y descolgó el auricular. Tecleó el número de teléfono de la tarjeta. Escuchó la voz de la mujer automatizada hasta que le pidió su PIN y luego lo introdujo con un dedo ansioso. Cuando se le pidió, marcó el número de su suegra, que sabía de memoria. Se hizo el silencio y por un momento casi entró en pánico. Cuando empezó a sonar, le temblaron las rodillas y se le revolvió el estómago. Se movió de un pie a otro mientras seguía sonando y justo cuando estaba seguro de que no había nadie en casa, la voz ronca que nunca había estado más feliz de escuchar, dijo. Sí, bueno. Oye, soy Juan. ¿Está Claudia ahí? Una larga pausa y luego un suspiro entrecortado. Bien, al menos todavía recuerda su nombre. ¿Cómo te tratan las putas americanas? Juan no pudo evitar sonreír. No he estado haciendo nada más que pensar en mi familia. Encontré un trabajo y obtuve un ascenso el primer día. Ya recibí mi primer salario. Gruñidos y después un ataque de tos. Sí, y apuesto que le das dinero al primer coño que veas. O te lo beberás. O tal vez ambas cosas. ¿Qué es lo que chingados quieres? Claudia. Quiero hablar con mi esposa. El bigote de Juan se torció y se metió la mano libre en el bolsillo. Por favor. Mamá, ¿quién es? Juan escuchó la débil voz de fondo. Luego algunos movimientos. Se dio cuenta de que su suegra se resistía entregarra el teléfono. ¿Juan? Hola, hermosa. ¿Cómo estás? Juan, te extraño mucho. Me preocupa que te hubiera atrapado la patrulla fronteriza o algo peor. No, no. No, nada de eso. Manuel me preparó bastante bien. ¿Cómo está la niña? Pues, bastante traviesa, por supuesto. Pero mamá ha sido de gran ayuda. Yo, yo encontré un trabajo. Juan suspiró. Te enviaré algo de dinero pronto. Lo sé, solo necesitamos un poco más para salir adelante. La mano de Juan empezó a sudar y tuvo que agarrar el teléfono con más fuerza. Te amo. Lo único en lo que puedo pensar es en tenerte a ti y a nuestra bebé de nuevo en mis brazos. En serio, te extraño muchísimo. Un resoplido. Yo también. Estuvieron así de un lado a otro durante unos minutos. Las lágrimas corrían por el rostro de Juan y se sentía más perdido que antes de llamar. Pensó que eso lo haría sentir mejor y hasta cierto punto así fue, pero al escuchar a Claudia y sentir la tristeza en ella, Juan nunca se sintió más lejos. ¿Te gustaría hablar con tu hija? Más que nada. Una breve pausa que pareció toda una vida. ¿Papi? Hola, bebé. ¿Qué haces? Me lavo los dientes. La abuela dijo que no volverás. Juan quería golpear el auricular en medio de la cara de la bruja. Se preguntó qué otro veneno habría estado goteando en el oído de su hija. Eso no es verdad, cariño. Papá te llevará a un nuevo hogar pronto. ¿De acuerdo? Está bien. No me gusta esto. La abuela huele mal y se tira pedos cuando duerme. Juan reía y lloraba al mismo tiempo. Bebé, sé buena. Te amo y te extraño mucho. Yo también, papá. ¿Juan? Claudio otra vez. Juan se dio cuenta de que ella había llorado mientras hablaba con su hija. Sí, aquí estoy. Tengo que irme. Necesito lavarla y llevarla a la cama y tengo trabajo mañana. Sí, está bien. Quería decir más pero no pudo. Te amo. Estaremos pensando en ti. Yo, yo también las amo. Demasiado. Antes de que pudiera decir algo más, ella ya se había ido. Mantuvo el teléfono en la oreja mientras sonaba el tono de Marcara. Manchas de lágrimas húmedas cubrían el cemento entre sus zapatos y observó cómo más golpes golpeaban allí. Un golpe en el hombro. Juan lo ignoró y se pasó en el antebrazo por los ojos. Su bigote estaba resbaladizo por los mocos. Una mano débil colgó el teléfono del soporte y respiró larga y profundamente. Otro golpe. Oye, ese, ¿tienes cambio? Juan seguió y encontró allí al negro flaco que chupaba pipa. Tenía cataratas en los ojos y le faltaban los dientes frontales. Dos dientes amarillos colgaban de su labio superior y formaban algo como una sonrisa vampiresca. Juan se limitó a negar con la cabeza y empezó a alejarse. Ay, por favor, Holmes, lo que sea, te chuparé el pito. Juan vio rojo. Se acercó al hombre y lo empujó hasta matarlo en el pecho. El hombre tropezó con sus piernas de ramita. Se estrelló contra la pared de piedra de la tienda y se golpeó la cabeza contra ella. El hombre se desplomó y se cubrió. Estúpido hijo de puta. Juan pisoteó y pateó. El hombre se convirtió en su suegra. Luego en el señor Chan, luego en Manuel y luego en el coyote. Se convirtió en el corto del restaurante. Por favor, ya, detente, déjame en paz. El hombre se orinó sobre sí mismo y se sentó en una piscina enorme. Una lámpara rojaba, una luz enfermiza y amarillenta sobre él, chinches y polillas girando a su alrededor y haciendo clic cuando golpeaban la pared. Su cuerpo templó y jadeó con las manos extendidas en señal de rendición. Lo siento, lo siento. Juan retrocedió. Parpadeó rápidamente y su bigote se movió fuera de control. ¿Qué mierda me pasa? Se alejó corriendo de regreso al apartamento y esperó que Manuel hubiera terminado. Ya sé que su primo haya terminado, Juan decidió que necesitaba comenzar a preparar la cena. Preparar la comida le distraería y le calmaría. Su estómago le pedía sustento. La chica mexicana estaba allí esperándolo. Sacudió la cabeza frenéticamente al pasar junto a ella. No quería oír otra palabra salir de su boca plagada de enfermedades. Pues entonces vete a la mierda. Ella gritó. Juan fue directo hacia la puerta del departamento. Más quemidos desde el interior. Un sonido húmedo aplastando el aire. No le importaba. Les daría la espalda. Abrió la puerta. Sentía que su mandíbula pesaba 100 libras mientras contemplaba la eficiencia. Manuel, ¿qué? Manuel ignoró mientras mordía nuevamente el cuerpo de la mujer. Su estómago estaba hecho trizas, morado y rosa colgando como obsequios de fiesta. Las costillas blancas brillaban desde el lío de rojo. Manuel arrancó un trozo de carne del pecho y se lo tragó entero. Juan se tapó la boca con la mano y no pudo evitar que todo su cuerpo temblara. Cena, familia. La mantequilla cayó en grumos cuando Dimudy se metió puñados en su boca rosada. La bañera estaba entre sus piernas en el suelo de la cocina. Gwen sorbió rebanadas crudas de tocino apenas masticando antes de tragarlas. Los niños no se prestaron mucha atención el uno al otro. Las puertas del frigorífico y del congelador estaban abiertas. Los dedos recortetes alcanzaron la comida, cualquier comida y hizo que se estrellaran contra las baltosas de debajo antes de ser devoradas. Papá se sentó a la mesa de la cocina con un pollo entero congelado. Arañó la carne helada y lamió la piel perlada. Mordió la pechuga y arrancó un trozo de carne, masticándola con dificultad. Mamá persiguió al gato por la sala de estar, su torso saltando hacia arriba y hacia abajo y hacia un lado, sus pechos peleando entre sí debajo de su blusa manchada. Los niños gruñían y respiraban con dificultad mientras vaciaban el contenido del frigorífico en la garganta. Hicieron un trabajo rápido, apenas y masticaron nada. Lo dejaron reposar. Todo en su lengua al tiempo suficiente para saborearlo rápidamente, solo una pizca y luego se había ido. Timothy se metió en la boca huevo crudo tras huevo crudo y las cáscaras crujieron entre sus dientes como arena. No podía recordar cómo las cosas llegaron a ser como estaban. Parecía que hace apenas una semana eran una familia feliz y normal. Él y Gwen lucharon por el lugar de mejor boleta de calificaciones en la puerta del refrigerador, sostenido allí por el imán con forma de gorro de graduación. Mamá y papá los amaban, los apoyaban y les proveían. Eran tiempos difíciles. Timothy lo sabía. No era fácil conseguir dinero, había oído decir a papá varias veces, pero se acercaba el cumpleaños de Timothy. Siempre salen en los cumpleaños. Era una tradición familiar. Ese año, Timothy había descubierto su amor por el pollo chino con sésamo en particular. Bueno, ¿y qué tal el buffet paraíso? Y se fueron junto con toda la familia. Comieron. Luego comieron un poco más y después un poco más. La comida estaba increíble. Timothy no podía parar, pero después de una hora los expulsaron. Al día siguiente, papá metió a todos en la camioneta y regresaron. Luego al día siguiente y el día siguiente comenzó a atormentar los sueños de Timothy. Cada momento de su vigilia no estaba pensando en la comida. Sus pensamientos se convirtieron en la comida, como si su cerebro estuviera frito y flotando en salsa. Llegó al punto en el que nada lo satisfacía y por lo que parecía al resto de su familia le pasaba lo mismo. Ya a nadie le importaban las notas, a nadie le importaba nada excepto el Paradise Buffet. Sus estómagos se revolvieron incontrolablemente, pero no importaba cuánto comieran, eso no calmaría el hambre. Y creció en cada uno de ellos, abultado y ensanchado, pero solo ansiaban el Paradise Buffet. La otra comida era para calmar los gruñidos culturales en sus estómagos, solo para retenerlos hasta que pudieran regresar al buffet. Pero ya no tenían dinero, se había ido. El chino no les dejó entrar sin dinero. No importó cuánto suplicaron mamá y papá, habían otros también, como ellos, gordos, mendigando. Entonces comenzó la búsqueda de basura en la casa, cualquier cosa para que el dolor desapareciera. Timothée miró a su hermana que mordió un bloque de velveta y le salpicó la cara con trozos de carne y condimentos. Tomó el queso y pateó la mantequilla vacía. Hacía la bañera a la distancia. No, dijo. Giró el hombro y volvió a morder el queso. Timothée miró dentro del frigorífico y pronunció el ceño al ver los estantes vacíos. Bajó la jarra de leche y se le metió en la garganta. El líquido frío le estalpicó la cara y se derramó por sus fosas nasales, casi ahogándolo. Pero lo tragó. Miró a Gwen, quien se tragó el último del queso. Juntos resolvieron el congelador y solo encontraron trozos de hielo y paquetes vacíos. Yo todavía tengo hambre. Papá se levantó de la mesa, pechizcando los huesos de pollo con el dedo. Miró hacia los niños y gruñó. Mamá no pudo moverse lo suficientemente rápido para atrapar al gato y entró a la cocina con los dientes apretados y los puños cerrados. El rímel le corría por la cara formando líneas negras y torcidas. Timothy se acercó a su hermana, le agarró un trozo de carne de la barbilla y se lo chupó del dedo. Papá arremetió contra los estantes. Los encontró vacíos. Rugió y golpeó el mostrador con los puños. Mamá cayó de rodillas, llorando. Se tumbó boca abajo golpeándose la cara contra el suelo una y otra vez, pateando y golpeando a las baldosas. Se formó un pequeño charco. De sangre y goteafa de la grieta de su frente. Ella lo lamió y gimió. El gato se acercó a ella y le olfatió el tobillo. Mamá extendió una mano hinchada y agarró la cola. El gato huyó, chilló. Maulló, se giró y hundió sus garras profundamente en la piel y la grasa. Pero mamá no reaccionaba. Tenía una mano alrededor de la cola y la otra en la garganta. Las garras le rasparon y arañaron la cara. Pero ella acercó la foca y apretó los dientes sobre el pelaje. Los aullidos se convirtieron en gritos. Papá corrió hacia mamá y se arrodilló para unirse a ella. El gato no emitió más sonidos, pero Timothée escuchó a mamá y a papá crujir y chupar huesos. Esto le causaba celos. Miró a Gwen de nuevo. Ella lo miró de vuelta. Fue una colisión frontal, ambos agarrando todo lo que pudieron del otro. Timothée sintió una picadura en su brazo. La parte doblada opuesta a su codo mientras Gwen lo mordía. Él le hundió los dientes en la nuca, tirando y arrancando la carne y el cabello del resto de ella. La suculencia en su boca superó el dolor caliente en su brazo. Ambos masticaron y tragaron. Volviéndose el uno al otro, Gwen mordió el costado de la cabeza de Timothée y le arrancó la oreja derecha como si fuera una tira de cecina. Intentó retroceder para comer en paz, pero Timothée la agarró del tobillo y tiró de ella hacia él. Le mordió la planta del pie, sintiendo la satisfactoria inmersión de sus dientes en la carne caliente. Bajó los incisivos y desoyó la carne en una gruesa tira. Su hermana guimió mientras su pie golpeaba las baldosas, mojado como la aleta de una foca, salpicando sangre. Gwen alcanzó a Timothée tratando de alcanzar la golosina carnosa que colgaba de sus dientes. Mordió el otro extremo y tiraron en direcciones opuestas hasta que la carne se partió por la mitad y Timothée fue por más. Gwen estaba ocupada masticando. Le mordió la pantorrilla. Ella gruñó pero aún masticaba. ¡Es mío! Papá cruzó la cocina pisando fuerte para unirse al festín. Tenía trozos de pelos blancos y negros pegados con sangre en los labios y la barbilla. Timothée tomó otro bocado de pierna y la arrancó con un movimiento del cuello. Gwen intentó sentarse ya sea para evitar que él la lastimara más o para intentar tomar la carne cruda de su boca. Pero papá la agarró por el cabello y le hizo caer la cabeza al suelo con un crujido. Le mordió la cara como un hombre en un concurso de comer pasteles, comiendo la cabeza hacia adelante y hacia atrás mientras este se atiborraba. Cuando se alejó, Timothée vio que la nariz de papá había desaparecido. Ahora solamente era un agujero que derramaba sangre sobre la cara y el pecho de Gwen. Lo masticó aplastando el cartílego y la piel, haciendo una mueca cuando Timothée le dio otro mordisco a su pierna. Con un y un chasquido de dientes, mamá se lanzó por el suelo y fuese el otro muslo de Gwen. Ella gorgoteó y trató de agitarse pero el peso de la familia era demasiado grande. Su cabeza giró en su lugar. Luego papá fue por el estómago. Los panecillos y panecillos de gloriosa grasa lo invitaban. Metió la cabeza en él y se puso frenético. Sangre y grasa brotaban, rojas y amarillas. El amarillo era pegajoso. Desprendió un olor porque a Timothée se le hizo la boca agua aún más. Él se unió a papá y luego mamá también. Incluso Gwen se agachó, agarró puñados, se los metía en la boca y gemía con una mezcla de placer y dolor. El gruñido de los estómagos se mezclaba con los sonidos húmedos y descuidados de la comida. Todos hicieron una pausa, pero solo por un momento. Timothée y Gwen se miraron el uno al otro. Papá y mamá se miraban a sí mismos frunciendo el ceño y luego se miraron el uno al otro con la boca abierta y chorreando sangre. Fue como si todos se dieran cuenta solo por una fracción de milisegundos de que algo andaba muy mal. Gwen gimió. Sus labios temblaban entre jadeos. Era como una campana de cena. Alon y solo como familia, sin embargo, continuaron comiendo. Lo necesito. Gwen cerró la puerta de golpe y presionó su espalda contra ella. Manuel se estremeció mientras se metía en la boca carne ensangrentada y píceras descuidadas. El rostro de la mujer quedó petrificado en una máscara de tormento y tristeza. Su lengua colgaba sobre la comisura de su boca como fruta podrida. Uno de sus pequeños senos había sido arrancado y reemplazado por una mancha amarilla irregular. La habían devorado desde la base de las costillas del sexo, que ya no era reconocible como parte humana. Parecía más carne con chile. Manuel se sentó estilo indio en un charco de sangre desnudo con una virulidad pintada de rojo, chasqueando mientras masticaba. —¡Manuel, detente! Juan escuchó su propia voz, pero no recordaba haber hablado. Sintió un hilo de calor recorrer su pierna. La cabeza de Manuel se giró hacia Juan, arrojando sangre de su boca. Juan se puso tenso. Se imaginó a Manuel gruñendo como un perro rabioso y arremetiendo contra él, pero los ojos de su primo se cerraron y sus labios temblaron. —¡Me duele mucho el estómago! ¡El dolor! ¡No tengo elección! ¡Tengo que comer! Se volvió hacia el cuerpo de la prostituta y metió la cara en la cavidad del estómago. Rodó cabeza y sorbió la sopa espesa. Juan tuvo arcadas. Eroctó y se tapó la boca con la mano temblorosa. —Manuel, primo, tienes que... tienes que parar. ¡El buffet! ¡La comida del señor Chunk! ¡La necesito! Levantó la mano, agarró la cabeza de la chica por el cabello y la trajo hacia él. Sus mandíbulas ensangrentadas mordieron su mejilla, justo debajo del ojo pelado con un trozo del tamaño de un panqueque. Se movía de su boca mientras masticaba. Sus mejillas hincharon de carne. Juan dio un paso adelante. El suelo estaba resbaladizo y con trozos sangrientos puso una mano en el hombro de Manuel. —Yo te llevaré al restaurante, ¿de acuerdo? Solo... solo detente. —Sí, sí, el restaurante, el... el... la carne masticada se derramó de su boca mientras hablaba. —Me llevarás ahí, ¿verdad, primo? Tú me vas a llevar. Lágrimas cálidas brotaron de los brápados de Juan y el escosor de la bilis asaltó su gargante y fosas nasales. Vislumbró el cadáver sin querer. —Ya se ha comido gran parte de ella, pensó. El estómago de Manuel se hinchó y parecía duro. —Sí, te llevaré, primo. Juan sintió las llaves pinchar su muslo desde el interior de su bolsillo. Se preguntó si el señor Chan todavía estuviera ahí. Si no estaba, Juan estaba listo para matarlo. La gente no actúa de esta manera. Su primo no era este monstruo caníbal antes. Él, Manuel, era un buen hombre, un amigo leal. Tuvo las agachas de dejar su casa y viajar a un mundo desconocido donde los de su especie eran tratados como ratas, donde hablaban un idioma diferente, donde te dan los trabajos más duros y te pagan una mierda. Le prometió a Juan que lo ayudaría a llegar, a comenzar una vida mejor para su familia e hizo exactamente lo que había prometido. Pero ahora algo había cambiado a su primo y Juan sabía que la culpa era del chino. El hombrecito había mencionado una receta especial, lo poderosa que era. ¿Cómo había usado demasiado? ¿Qué diablos hiciste, maldito hijo de puta? Juan ayudó a Manuel a ponerse de pie. El cuerpo de su primo estaba resbaladizo por el sudor y la sangre de la mujer. Los ojos de Manuel estaban muy abiertos, brillando deseo. Llévame al restaurante, al... ¡Paradise Buffet! Se mordió el labio y abrió las huesas nasales. Su polla roja y ensangrentada comenzó a endurecerse. Juan condujo a Manuel hasta el armario, teniendo que pasar por encima del cuerpo mutilado. Intentó evitar pisar algo, pero hizo una mueca cuando algo blando se aplastó bajo su zapato. Ponte algo de ropa de aquí eres y nos vamos, ¿de acuerdo? Manuel asintió. Rápidamente se puso al paro de pantalones y se puso una camiseta. La sangre empapó la tela, pero fue suficiente. Juan no sabía si podría echar otro vistazo. A su primo mordiendo a la mujer, pelando la carne y trató de apresurar a Manuel para que saliera por la puerta. Pero mientras rodeaba el pomo de la puerta con el puño y la otra mano con el brazo de Manuel, notó que los ojos de su primo se posaban en el cuerpo de la prostituta. Ardían de hambre y salvajismo. Manuel, ya vámonos. Juan intentó arrastrarlo, pero los pies de Manuel estaban grapados al suelo. Tengo tanta hambre, primo. El estómago me está matando. Solo déjame. Se abalanzó sobre el cuerpo de la niña, pero Juan lo sujetó del brazo. No, solo un bocado. Un pequeño y maldito bocado. Juan se reclinó sobre sus talones y tiró, tirando a Manuel hacia sus brazos. Pasó su brazo alrededor del cuello de Manuel y lo apretó. Las manos de Manuel alcanzaron el cuerpo en lugar de intentar apartar el brazo. Sus dientes chasquearon. Juan sintió que una baba cálida le recorría por el brazo y se encogió, pero se sujetó con fuerza. Manuel, basta. Nos vamos al buffet ahora mismo, ¿de acuerdo? Los esfuerzos de Manuel cesaron. Su cuerpo quedó inerte en los brazos de Juan. Luego giró con el cuello resbaladizo por la sangre y se quedó cara a cara con Juan. Su sonrisa casi le partió la cabeza por la mitad. El buffet, llévame ahí. Podemos comer todo lo que queramos. La receta la cambió. Juan simplemente asintió y condujo a Manuel hacia la puerta principal. Su primo charlo durante todo el camino hasta el estacionamiento, enumerando todos los diferentes platos que comería cuando llegaran. Juan apretó los dientes y pensó que se quebrarían por la presión. El duende del estacionamiento simplemente no cejaba. Juan dudaba que ella siquiera se diera cuenta de que había sido hablando con el mismo chico una y otra vez. Se puso delante de ellos y sonrió mostrando la hilera de moscas muertas que eran sus dientes. Vamos, hombre, déjame que te la chupe. Puedo dejar que ambos me follen, al mismo tiempo si quieren. 50 dólares. Juan intentó ignorarla, rodearla, pero Manuel se quedó quieto donde estaba. Juan se giró y gruñó de frustración. Al diablo, vámonos. La mujer tenía su cuerpo presionado contra el de Manuel, su mano acariciando el bulto de sus pantalones como si estuviera tratando de desenroscar una bombilla. Tú y yo, cariño. 15 dólares. Ya, muévete a la chingada. Juan la empujó, pero Manuel agarró por la nuca con la mano ahuecada. Se pasó la lengua por los dientes. La sangre de la puta muerta. Todavía estaba espesa en la boca. Mmm. Así es, cariño. El mejor coño que jamás hayas tenido. Juan intentó detenerlo, pero sentía como si se moviera en cámara lenta, como si le hubieran mojado el cuerpo en pegamento. Manuel le echó el cabello hacia atrás y alzó la barbilla hacia el cielo. Ella sonrió y se rió. Las risas se convirtieron en gorgoteos y ahogos cuando Manuel le mordió la mitad del cuello. Su piel se estiró cuando apartó la cabeza antes de finalmente liberarse. Manuel, no. Juan apartó a Manuel de la chica que le arañaba el cuello como si estuviera a punto de quitarle el dolor. La sangre salpicó sus pies. ¡Ya! Tenemos que irnos, ¡ya! Manuel gruñó mientras Juan lo arrastraba por el estacionamiento. ¡Necesito el buffet! Bocadillo de medianoche. Chandra estaba sentada en medio de su sala de estar cubierta de sangre. Abrió el hueso de la pierna de Fufú y succionó la médula ósea. Restos envases de alimentos cubrían la casa. El frigorífico se había caído y apoyado contra la encimera de la cocina se encontraba. Cada pedazo de comida que pudo encontrar ahora habitaba en su estómago. Pero aún así gruñía. El dolor no se parecía a nada que hubiera podido conocer nunca y haría cualquier cosa para calmarlo. Lo único en lo que podía pensar era en el Paradise Buffet y en la suculenta carne picante y delicias fritas que ofrecían. No estaba lejos de casa, pensó. Puedo simplemente caminar hasta allí. El autobús no llegaba tan tarde, así que era su única opción. La sangre cubría su camisón rosa y sus bulbosas piernas negras. Intentó rodar hasta ponerse de pie, pero resultó ser una tarea difícil y contuvo la respiración mientras se mecía. Los huesos de Fufú yacían amontonados a un lado, todos rotos y ensartados con sangre. Mi mi estómago solo decir palabras era agotador y tuvo que tomar un descanso para respirar después. Se sentía como si las ratas se hubieran escapado de ella a mordiscos. Se puso de rodillas y utilizó el sofá para ponerse de pie. Una parte de ella quería volver a sentarse y descansar, pero el demonio en sus entrañas la instó a continuar. Chandra sabía que esto no estaba bien. Ella sabía que algo andaba mal. Había una pequeña voz en el fondo de su mente llamándola débil, como si estuviera en una cueva en el fondo. A una distancia muy lejos. Era su voz. Su verdadera voz diciéndole que se detuviera, rojándole que mirara a sí misma lo que estaba haciendo en que se había convertido. Pero la voz fue tragada entera por su nuevo yo hambriento. Lo único en lo que podía pensar era en su hambre, en el dolor punzante en su abdomen. Ella hizo una mueca mientras arrastraba sus pantuflas rosas por la alfombra, los puffs brillantes cubiertos de sangre, carne y migas. El buffet del paraíso, el Paradise Buffet. No sabía qué comida le gustaba más, pero no importaba. Todo lo que servían se convirtió en su mente en un plato humeante y delicioso. Ella había estado yendo allí todos los días durante una semana y desde esa primera vez no pudo parar. Atormentaba sus sueños, cada uno de sus pensamientos. Podía oler la comida donde quiera que estuviera. Su boca se alivaba preparándose para ello. Siempre había sido una chica gorda, pero desde que el buffet se convirtió en su pasatiempo, casi duplicó su tamaño. Pero por mucho que comiera no podía satisfacer el hambre. La consumió. Se convirtió en ella. La definió. Llegó a la puerta de la entrada. Le tomó varias veces girar la perilla ya que tenía las manos resbaladizas por el líquido de fufú. Pero la abrió. Salió a la noche y miró a la luna. Era una castaña de agua en el cielo y ella ya realmente la alcanzó, arañándola con sus uñas rosadas y deslumbrantes. Las estrellas eran granos de arroz pecajosos flotando en una salsa oscura. Su estómago se retorció y gimió como si estuviera de parto. Salió a la calle, dejó la puerta abierta tras ella y se dirigió hacia el buffet. Un corredor pasó trotando mirándola con las cejas arqueadas al pasar. Chandra intentó alcanzarlo, pero falló por un kilómetro y medio. Ella enseñó los dientes y queminó tras él. Maldita perra loca, dijo el hombre trotando hacia atrás mientras hablaba. ¿Alguna vez probaste una ensalada? Tengo hambre. Sí, apuesto que lo tienes. Y se volvió y desapareció en el horizonte. Quería seguirlo, despellejarle la carne de los huesos con los dientes, pero el buffet la llamaba. De todos modos, solo sería un aperitivo. Dio media vuelta y avanzó arrastrando los pies por la carretera en dirección a su fantasía de fetiche por la comida. La calle era una sartén. Las líneas amarillas eran tiras de tocino. Los árboles eran rollitos de huevo fritos, los arbustos guangtong fritos, carne de pasto y brócolí. La fatiga comenzó a aparecer, pero su hambre era la bestia más poderosa y ella se lanzó hacia adelante. Dejó su barrio y llegó a las calles más transitadas. Los autos pasaban a toda velocidad y los pasajeros miraban por las ventanillas de atrocidad cubierta de sangre que acechaba por la acera. Algunos tocaron la bocina, otros gritaron su repugnancia desde las ventanas. La gente que caminaba evitaba acercarse demasiado. Las parejas estaban muy juntas, todos arrugando la nariz, curvando los labios y frunciendo el ceño. Tengo tanto hambre. Chandra tomó a una mujer y la agarró del brazo, pero se lo apartó. La mujer expresó su disgusto, pero para Chandra solo era estática. Golpeó a una pareja que caminaba de la mano, envolvió sus dedos alrededor del muñeco oscilante del hombre, se la llevó a la boca, la abrió de par en par, pero él se apartó justo a tiempo y luego la empujó. Se bajó de la acera a trompicones, rodó hasta la calle y se quedó allí tumbada como una ballena parada. Una camioneta patinó y se detuvo con un chirrido justo delante de ella, a solo un pelo de distancia. Salpicó su cuerpo lleno de comida sobre el concreto. —¡Dios, ¿estás bien? La cabeza del conductor asomó por la ventanilla. Chandra luchó por encontrar el equilibrio. Rodó por la calle apenas consciente de los guijarros y las rocas afiladas que se clavaban en sus pies. —¡Por Dios, por Dios, deja que te ayude! Una mano se acercó a ella y ella la tomó y tiró de la mano como si fuera la cuerda de una cortadora de césped. El hombre cayó al suelo junto con ella y ella estuvo sobre él en un milisegundo. Sus dientes se hundieron en la suave carne. No sabía qué parte mordía, pero cuando su boca se llenó de sabor y riqueza carnosa, gimió de placer. —¡Mierda, Jesucristo! Intentó escabullirse, pero Chandra rodó y se balanceó encima de él. Ella arrancó bocados de carne de su cuerpo y los tragó. Gritos y gritos resonaban a su alrededor y lloraba mientras lo comían. Sabía que lo que estaba haciendo era malo. Sabía que se había convertido en algo más, pero ahora su estómago la controlaba. Envió las ondas cerebrales ahora. Le decía que siguiera comiendo, que ignorara los golpes de los puños, que ignorara los gemidos y gemidos llenos de dolor. Otras manos encontraron su cuerpo y trataron de apartarla de su comida. Ella les gritó, echando la cabeza hacia atrás lo más lejos posible. Miró la carne debajo de ella y realmente lo vio por primera vez. No tenía rostro, ya no se movía, ya no protestaba. Un cráneo foronido le devolvió la mirada, sus ojos brillantes y manchados de sangre, las cuencas nadando como charcos carmesís, como alfóndigas en marinara. Se agachó, lo succionó y los aplastó con las muelas. Una jalea tibia inundó su boca y cubrió su lengua. Entonces lo recordó. El Paradise Buffet. Ahí es donde ella quería estar. Ahí es donde residen las verdaderas delicias. Mientras se balanceaba tratando de encontrar equilibrio, brazos y manos atacaron por todos lados. La arrojaron boca arriba y la mantuvieron allí. Por favor, tienes que dejarme ir. Tengo que llegar al Buffet. Moriré si, moriré si no lo hago. Quería decir esto, pero todo lo que pudo reunir fueron gemidos y respiraciones dificultosas. Las luces rojas y azules destellaron. Las sirenas aullaron. Más gritos. Chandra miró más allá del caos y vio a otros alejándose de ella con cuerpos grandes, bolas de manteca con brazos, piernas y bocas dirigiéndose en la dirección que ella quería ir. No podía dejar que llegaran antes que ella. Tuvo que ganarles allí. La comida le pertenecía y no se lo permitiría. ¡Mío! Luchó contra las ataduras de sus extremidades. Contra las personas que no podía ver que la retenían allí. Su cuerpo se venió y se retorció. Encontró una pierna y la mordió. Algo golpeó su pecho. Vibró como picaduras de abeja. Ella lo ignoró un poco más fuerte. Después empezó a oír carcajadas. La sangre pasó rápidamente por sus labios y dientes y bajó por su garganta. Subió a la pierna, se agarró a la tela rígida y se levantó, encontrando nueva fuerza al pensar que se comería su comida antes que pudieran llegar allí. Su estómago se retorció. No pueden tenerlo. ¡El buffet es mío! Más picaduras. Luego un líquido cegador en su cara. Esto le dio más hambre. Le recordó el pollo del general Zhou, la carne de ternera de Soishan. Antes de darse cuenta, estaba de nuevo en el suelo, con la cara pegada en la calle. Tenía las manos detrás de la espalda atrapadas allí. ¡No! Intentó moverse, pero le resultó imposible. Su hambre estaba en su punto máximo. Vuelvió la cabeza y encontró su propio hombro oscuro y carnoso. Cuando empezó a comerlo, se preguntó si quedaría algo para ella en el Paradise Buffet. Esperaba que los demás le dejaran algo. Si por ella fuera, cualquier cosa estaría bien. Restos. Lola miró fijamente el frente de la casa, parada justo fuera del camino de entrada. La puerta estaba abierta de par en par. Rayas de sangre surgieron desde la puerta por el camino de entrada hacia la acera. Tenía la licencia de conducir del hombre y estaba lista para verificar la dirección para asegurarse de que tenía la casa correcta. Pero la tiró a un lado. Esta era la casa. Realmente quiero ver lo que hay adentro, pensó. La pequeña casa le recordaba la de su padre. El mismo color oxidado, aproximadamente del mismo tamaño. Habían pasado muchos años de su vida cuidándolo después de la muerte de su madre, años en lo que debería de haber estado estresada por el trabajo escolar, los niños y el acné. En cambio, estaba metida hasta los codos en la piel gorda y peluda de papá, inclinado sobre sus sábanas manchadas, mordiéndose la lengua para no gritar, sentirlo azotándola, pasando sus dedos como salchichas por la espalda, muslos, gruñendo y gimiendo. Un sudor cálido goteando sobre su cuerpo. Papá te ama, cariño. Su radio cobró vida y ella saltó sorprendida. La voz frenética hablaba de una mujer detenida que se había comido a alguien. El estómago de Lola cayó hasta sus calcetines. La voz pidió refuerzos y mencionó que necesitaban servicios de urgencia para un mordisco en la pierna. Lola cortó la radio. Sintió que necesitaba silencio por alguna razón. Aunque sabía que el hombre gordo estaba muerto que la había atravesado con una bala, sentía que podía huirla fuera de su casa, que saldría tropezando, masticando un bocado de su esposa. ¿O acaso tengo miedo de que papá sea el que salga? Las mariposas en su estómago se convirtieron en avispas amarillas mientras daba pasos temblorosos por el camino de entrada, evitando la sangre y hacia la puerta. Podía oler las llagas de su padre otra vez. Está todo en su cabeza, pensaba. Siempre había sabido que lo era, pero eso no le quitó el miedo que llenaba su estómago como un fregadero atascado. Pero ella trajo su propia pistola calibre 9 milímetros. Estaba casi segura de que encontraría un cuerpo adentro, probablemente despojado hasta los huesos. No entendía del todo por qué no trajo ayuda ni notificó a nadie. Una parte de ella sentía que se lo debía al hombre cuya vida quitó. Quería que alguien vigilara a su esposa y Lola quería ser esa persona. Ahora que estaba allí frente a esa casa con la sangre manchando el concreto, sabía que sería un buen momento para pedir refuerzos, aunque técnicamente estaba fuera de lugar. Ahora era que su deber trajo su radio solo por esa razón. La misma razón que acababa de cortar. Volvió a ser una niña de diez años, de pie frente a la casa de papá, la casa de su infancia rota. Llenas del borde de malos recuerdos filtrándose a través de la puerta abierta. El sudor le corría por el pecho y la espalda. Entra, cariño. Papá tiene una sorpresa para ti. Está justo aquí debajo de las sábanas. No, déjame en paz, no me toques. Se sorprendió hablando en voz alta. Luego se encogió en sí misma y se desplomó en el camino de entrada. Se rodeó las rodillas con los brazos y se meció. Tararendo una canción cuyo título desconocía, no sabía por qué conocía la melodía, pero siempre la cantaba para sí misma cuando tenía miedo, lo que significaba que cuando era niña la cantaba mucho. Tal vez mamá la cantaba, pensó. Quizá ella la cantaba cuando era pequeña, cuando ella misma tenía miedo, para calmarla, para hacer que los monstruos desaparecieran. Recuerdos enconados surgieron de su subconsciente. Recuerdos que quería haber enterrado bajo un océano de alcohol. Recuerdos que había superado con interminables entrenamientos. Se prometió a sí misma no volver a ser esa niña asustada nunca más, pero regresaron como zombies abriéndose paso desde el centro de la tierra. Ella estaba en la cocina. Papá llamó desde la habitación. Su voz espesa y llena de flema iba acompañada de gritos y gemidos de placer de las películas para adultos que proyectaban en su televisor. Incluso podía oír el sonido resbaladizo de su mano untando con vaselina preparándose. Él le dijo que estaban jugando a fingir, como en las películas que veía. Cocinó una pizza en el microondas y la cubrió con salsa picante tal como a él le gustaba. Otro plato lleno de patatas fritas con la grasa empapando el papel cubierto con montones de ketchup y la taza llena de arra fresco con cinco cucharadas de azúcar añadida y queso cheddar derretido. Ella equilibró los platos con un brazo. El plato que sostenía la pizza en su antebrazo. El creciente plato de papas fritas en su mano. La otra mano sostenida. Vamos, cariño, date prisa, papá tiene hambre. Fóllame, gritó la televisión. Entró en la habitación con lágrimas corriendo por sus mejillas regordetas. La pizza le quemó el brazo pero ese dolor casi le hizo sentir bien. La habitación apestaba a fluidos corporales y a piel sucia. Las moscas zumbaban en su cara y rodeaban a su padre como planetas orbitando alrededor del sol. Había aprendido a mantener los ojos borrosos como si estuviera mirando un cuadro del ojo mágico para no ver la montaña de manteca de cerdo que se hacía llamar su padre. La bestia que le destrozaba sin piedad metiéndose comida en el estómago mientras la robaba. Esa inocencia que aún quería preservar. Ven amor siéntate aquí a mi lado. No, por favor ya no me toques. Lola se golpeó la cabeza con los puños. Sintió la brisa fresca de la noche y se dio cuenta de dónde estaba. Papá estaba muerto. Le dio un infarto al miocardio. Él no está en esta casa. Se sacó la mucosidad y las lágrimas de la cara y respiró entrecortadamente. El dolor de sus nudillos llamó su atención y vio la piel desgarrada y la sangre de donde ella lo estaba moliendo en el cemento. Su arma yacía a su lado como un pájaro muerto. El miedo empezó a regresar a su mente y golpeó el camino de entrada con el puño. El dolor era agradable y le hizo regresar el miedo al estómago. Lo golpeó una y otra vez. ¡Ya vete a la mierda! Su puño crujió contra el movimiento. Uno de los huesos de su mano se rompió y dobló la piel como una tienda de campaña. Pero se sentía bien. Intentó apretar el puño pero no pudo. Hizo una mueca por la quemadura pero se puso de pie. Su mano herida colgaba a su costado y se inclinó y sacó el arma con la otra mano. La mano que apretaba el gatillo. Apretó el metal en su palma y caminó el resto del camino hasta la puerta principal. El aire estaba eléctrico con una energía violenta. Recorrió su piel y se hundió profundamente en sus vísceras. Caminó por la casa siguiendo los rayos de sangre hasta que ella vino a la cocina. El libro de texto mostraba signos de lucha. Mesas y sillas volcadas. Varios objetos desaliñados y también tirados. Y luego la encontró. La mano herida de Lola flotó y le cubrió la boca mientras miraba el suelo de la cocina. La mujer yacía inmóvil tal como había sospechado en un charco de sangre que se extendía y tocaba las paredes a ambos lados de ella. Le habían despojado todo el brazo izquierdo hasta el hueso con pequeños trozos de carne y tendones aquí y allá. La mano estaba aunque intacta. Parecía un guante y el anillo de bodas de oro brillaba bajo la luz fluorescente. Lola se inclinó y sacudió la cabeza. Sus ojos recorrieron el cuerpo ensangrentado hasta llegar al rostro de la mujer. Había desaparecido una mejilla arrancada para revelar las fibras musculares y los dientes que había dejado. Lola extendió su mano sana y le apartó el pelo de la cara de la mujer. Lo lamentó mucho cuando el ojo de la mujer se abrió. Lola gritó y cayó hacia atrás. Intentó contenerse pero el dolor en su mano explotó y se cayó. Su otra mano instintivamente fue hacia su arma pero se contuvo y se arrastró hacia la mujer a través de la carne desgarrada y desgarrada del rostro de la mujer. Sus dientes se movían arriba y abajo chasqueando mientras jadeaba en búsqueda de aire. Se atragantó y escupió sangre. Su respiración silbaba y un débil gemido se escapaba de su garganta. Su cuerpo se estremeció pero no se movió excepto un ojo inyectado en sangre cubierto de vasos sanguíneos reventados. Aterrizó en Lola y permaneció allí durante lo que pareció toda una vida. Cama y desayuno Lola puso su mano suave sobre la cabeza de la mujer. Te vamos a conseguir ayuda quédate callada encendió la radio dio la dirección y pidió una ambulancia. Buffett tuvo un ataque de tos que salpicó una mancha de sangre sobre la puerta del armario a su lado. ¿Qué dijiste? Lola sabía exactamente lo que estaba tratando de decir. Era algo que sabía desde que recogió el marido de esta mujer en ese restaurante. La mujer gimió, dejó escapar un suspiro y se quedó quieta. Su ojo giró levemente y aterrizó en el techo justo más allá de la cara de Lola. La ayuda estaba llegando. La voz del operador que chillaba desde su radio rogándole más información era solo ruido de fondo para ella. Lola lo cortó. El buffet del paraíso, el Paradise Buffett. Se imaginó el restaurante lleno de criaturas con obesidad mórbida, bolsas de calorías llenas de calorías, atiborrándose hasta el punto de abrirse y derramarse. Se imaginó a su padre en su cama matándose cada día más, comiendo y comiendo hasta que no podía salir de la puerta de su dormitorio. Se imaginó su ciudad llena de insaciables montones de manteca de cerdo, parecidos a zombies avanzando pesadamente por las calles, comiendo cualquier cosa a su paso. Era como si papá hubiera escapado de sus pesadillas y las hubiera poseído todas. Extendió su semilla en la comida y fue transformando a todos en versiones de sí mismo. Lola estaba en su propio infierno personal. Las calles se pondrían amarillas de grasa, dedos recortentes alcanzando, agarrando, rechinar de dientes y rechinar de todos. Lola se levantó y salió corriendo de la casa. Con su arma en mano se dirigió al restaurante y mientras tanto, papá, mirándola fijamente en su mente, se seguía riendo dentro de su cabeza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!